Entonces ahora mismo lo que haces es que confrontas la dulzura de la emoción contra la dulzura de tu entorno. La placidez del entorno no se producirá si no hay una habilidad para eso, un talento para eso. Ahora bien, las relaciones son un trabajo duro. Tienes que construirlas, tienes que manejarlas, hay muchos aspectos. Solo te pido que actualices tu tecnología para que sea de autoarranque. Esta es una respuesta que necesito. ¿Podemos sobrevivir con amor y sin suficiente dinero? ¿O el dinero es lo importante y luego también podemos encontrar el amor apenas podamos? Si es que lo encontramos. Lo que llevamos yo en este momento es un cuerpo, una cierta cantidad de pensamiento e ideas y lo que sea. Nos mantendremos en esta dimensión. Si vas a otra dimensión te perderás. Y hay un montón de emociones. ¿Te acuerdo? Y hay energía vital. Sin esa energía, todo esto no funcionaría. ¿De acuerdo? Entonces estas son las cuatro dimensiones. A lo que te refieres como amor. Es una cierta dulzura de emoción. La cuestión no es quién lo ha provocado para ti. Es solo que a causa de alguien o algo empezaste a experimentar una cierta dulzura de emoción que se volvió tan valiosa en ese momento que prometiste un riñón. En ese momento. ¿Por qué esa dulzura significa tanto que en realidad en Indies dices algo que guarda algo? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? ¿Te daré mi riñón o...? Lo mismo se dice en forma más contundente. Entonces, en ese momento estoy dispuesto a quitarme el riñón y dártelo, pero el pelo no. Eso está claro, ¿de acuerdo? Entonces, en esencia, es dulzura de emoción. Lo que significa la dulzura es... Mira, si el cuerpo se vuelve dulce, lo llamamos salud. Te sientes saludable porque hay una cierta dulzura en el cuerpo, placidez. La dulzura es placidez, ¿no es así? Llamamos algo dulce porque... Dices, oh, ella es tan dulce porque es agradable para ti. En tu experiencia, ella es agradable. Así que dices, es dulce. Entonces, si tu cuerpo se vuelve agradable, lo llamamos salud. Si se vuelve muy agradable, lo llamamos placer. Si tu mente se vuelve agradable, lo llamamos paz. Te sientes agradable, así que dices, estoy en paz. Si se volvió muy agradable, lo llamas alegría. Tus emociones te vuelven agradables. A esto lo llamas amor. Se convirtió en algo muy agradable. Ahora lo llamamos compasión. Si es algo agradable para una sola persona, lo llamamos pasión. Se volvió muy agradable, lo llamamos compasión. Ahora, tú sientes como una dulzura absoluta hacia el árbol y el aire que respiras y la gente. Ni siquiera sabes quiénes son. No importa, tienes agrado. Entonces decimos compasión. Si tus energías vitales se vuelven agradables, a esto lo llamamos dicha. Si se vuelven muy agradables, lo llamamos éxtasis. Si tu entorno se vuelve agradable, lo llamamos éxito. Así que ahora mismo lo que haces es enfrentar la dulzura de emoción contra la dulzura del entorno. Para crear la dulzura del entorno, necesitamos la cooperación de muchas fuerzas. Las situaciones tienen que cooperar, la gente tiene que cooperar, muchas cosas tienen que encajar. De lo contrario, no se produce el éxito. El agrado del entorno no se producirá. A menos que haya una habilidad para ello, un talento para ello, que haya un cierto manejo para ello, hay muchas cosas. Pero la dulzura del cuerpo, la dulzura de la mente, la dulzura de la emoción y la dulzura de tu energía, deben ser 100% obra tuya, ¿no es así? ¿Sí o no? La dulzura del entorno, todo el mundo tiene una participación, todos jugarán en un papel en esto. Pero en las otras cuatro dimensiones, la dulzura debe ser manejada por ti. Así que si te encargas de esto, entonces mantendrás a este siempre y profundamente dulce. Tu mente, tu emoción, tu cuerpo, todo lo mantendrías así. Entonces todas estas luchas no serían relevantes para ti. Esta es una dimensión. El dinero es un medio para facilitar situaciones externas. El amor es un medio para crear placidez interna. Pero lo que digo es que la dulzura del interior o la dulzura del entorno, ambas requieren tiempo para construir esa dulzura. No, no, no. Si tengo que tener éxito... La dulzura del exterior necesita tiempo, energía, esfuerzo, recursos. Una relación necesita ser alimentada, tienes que dedicarle tiempo a eso. Eso es una cosa diferente. Esto es lo que estoy tratando de distinguir. Mira, el amor es lo que sucede dentro de ti. Esta es la dulzura de tu corazón. Las relaciones son... A veces un trabajo duro. O cuando estoy hablando acerca del amor, no estoy hablando de lo espiritual. No, no, no estoy hablando de nada espiritual. No hay nada espiritual. Esto es una emoción. De acuerdo. Miren, ahora mismo estás sonriendo. ¿Es espiritual o simplemente una sonrisa normal? La dimensión espiritual no la entiendo. Eso es lo que... No tienes que entender esto porque ni siquiera tienes que nombrarlo así. Todo lo que digo es... Si tu cuerpo se siente agradable, te sientes sano y agradable. Si tu mente se siente agradable, te sientes en paz y alegre. Si tu emoción es agradable, te sientes amoroso y compasivo. Entonces, ¿por qué quieres llamarlo tonterías espirituales y no espirituales? No existe tal cosa. Así que ahora mismo estás sentado aquí. Tienes una emoción muy dulce. No hacía nada ni nadie. Estás sentado aquí, dulces emociones. ¿Te ha pasado a ti? Nadie tiene que estar allí. Así de simple. Si hay algo, lo compartes. Si no hay nada, puedes sentarte aquí. Con una emoción muy dulce. Ahora, las relaciones son un trabajo duro. Eso es el éxito externo. Tú tienes que construirlo, hay que manejarlo. Hay muchos aspectos. Bueno, la otra persona puede estar mirando a tus situaciones externas también, ¿de acuerdo? No solo miran la dulzura de tu corazón. También miran lo que llevas puesto, lo que estás manejando, cómo eres, quién eres. Todo lo están mirando. Sí. Entonces, una relación implica solo estas dimensiones. No se puede decir que eso es completamente libre de eso. Bueno, cuando pase lo de la gorda, tal vez un poco ellos cruzarán eso. Pero no significa que estén completamente libre de eso. No. Siempre está involucrado. Las cosas físicas están involucradas. Esta dulzura es lo que llamaste amor. La dulzura del corazón. La dulzura de tu emoción. La dulzura de tu emoción. La dulzura de mi emoción. Si sucede con dos, tres personas, entonces... No puede suceder con dos, tres personas. Solo puede suceder dentro de ti. Solo ocurre dentro de ti. Si está sucediendo dentro de mí... No, no. Tres personas lo están estimulando. Ok, ok. Tres personas quizás lo estimulen. Vale. Te pregunto. ¿Quieres ser una máquina de empuje o una máquina de autoarranque? ¿Autoarranque? El autoarranque significa que tu dulzura debe ser activada por ti. Si quieres compartirlo, puedes compartirlo. Si no quieres compartirlo, no lo compartes. Pero debes ser dulce. Por ti mismo, no por alguien. Ves, el amor no es acerca de alguien. Es lo más placentero de tu existencia, ¿no es así? No es importante. Olvídate de otras personas, de las cosas de la relación. Pero no es importante. Si te sientes aquí, tu propia naturaleza te hace agradable. No es necesario que alguien venga a pincharte y a darte la brasa para que seas amable. Ahora mismo lo que estás hablando es, tres personas tienen que arrancarme para hacerme agradable. Una máquina muy pobre. ¿Te acuerdas de los antiguos ambasadores? Siempre estaban estacionados en la pendiente. ¿Por qué por la mañana tienes que empujar? Ahora todos los coches son de autoarranque. ¿Mejora tecnología o no? Solo te pido que actualices tu tecnología para que sea de autoarranque. Si te levantas por la mañana, estás lleno de alegría y amor. Si viene alguien, lo compartiremos. Si no viene nadie, estamos bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!